Seguidamente procederemos a mostrar la utilidad de macros de OpenKM. Para ello dispondremos de una macro que nos mueve documentos y carpetas desde una carpeta origen a una carpeta destino. Como vemos, el icono de macro nos aparece habilitado en el caso de que tenga alguna operación disponible. Seleccionamos un documento. Seguidamente ejecutamos la operación rápida y el documento se ha movido a la carpeta Invoice. Podemos realizar la misma operación con los documentos que nos aparecen en la carpeta de Consulting Pending. Como hemos dicho, tanto podemos mover documentos, como este es el caso que estamos mostrando, como también podemos mover carpetas enteras, todo el contenido de una carpeta. En este caso, esta macro de OpenKM ha sido preparada para mover documentos entre carpetas, unas carpetas orígenes y unas carpetas destino. Pero se pueden programar otro tipo de tareas de forma que se ejecuten de una forma ágil y rápida por parte del usuario. Gracias. Gracias.